¿Qué podéis adelantar de Dreamland? Así como principal en la serie y que es una historia de amor de dos personas bastante complicadas o que han tenido una vida bastante complicada, con mucho carácter y que se encuentran en un punto de la vida en el que ambos están buscando algo en común que es llegar a cumplir su sueño, una meta que es la música y ya veremos lo que va pasando durante los capítulos. Es que no podemos decir nada más. ¿Qué es Dreamland? Dreamland es todo. Dreamland es sueños, Dreamland es música, Dreamland es yo creo que donde todo el mundo queremos llegar, que es a conseguir lo que llevamos buscando toda la vida. Yo no tengo palabras para expresar lo que he vivido durante estos últimos años, de verdad. No podría... Me corto, de verdad, porque no sé explicarme bien, porque es tan grande lo que hemos vivido, tantas oportunidades, viajes, clases... Yo creo que Dreamland, al fin y al cabo, después de todos estos años cuenta una realidad y es una serie muy realista en ese sentido. Está basada mucho en nuestra personalidad, en situaciones que han pasado reales y eso yo creo que le da un toque bastante personal a la serie y bastante interesante. Hablaríamos de una ficción real. Sí, sobre todo que está creada también por nosotros, que los guiones también son cosas que nos han pasado, cosas que se nos ocurren, los temas están compuestos por nosotros... Frank Ariza va poniendo palabra a todo lo que nos va preguntando, va inspirándose en... Y luego sí que es verdad que las canciones sí que están compuestas por nosotros, las coreografías... Parece que tenga influencias de step-up o burlesque. A ver, es un halago que se pueda comparar con lo que son películas como step-up o burlesque o por lo que se ha visto y demás, pero yo creo que lo que tiene es una producción muy pensada y que el director como que le ha dado muchas vueltas tanto a la historia como a la imagen... La fotografía, es que la estética es súper importante y se ha tenido mucho en cuenta. Te puede recordar a una de esas películas porque puede recordar un poco a la tonalidad de una película en general. Entonces sí que es halagador el tema de que sea así, pero yo creo que influencias tendrán influencias en general del baile, de la música, de la realidad de lo que puede ser nuestro mundo. Escucharemos música comercial. Sí, hay algunas canciones que obviamente son comerciales, que son de otros artistas, pero mayormente yo creo que lo que... Es que la mayoría son nuestros. Sí, la mayoría son nuestras. De otros artistas, a lo mejor habrá tres de veinte. No, y a lo mejor... Yo creo que personalmente creo que está muy bien también que vayamos jugando con eso porque a la gente también le gusta escuchar algo conocido y no sé, creo que acerca también al público. ¿Habéis hecho equipo en el rodaje? Sí, la verdad que nos llevamos todos muy bien, son todo gente además con la que aprendes muchísimo, con la que poder compartir momentos, pues eso, café, salir a tomar algo... Es que es eso, que no solo trabajamos juntos, o sea, que somos amigos todos, que ya cuando no hay rodaje tenemos que quedar para vernos, para salir, para lo que sea. ¿Baile o canto? Yo baile. Y yo ya me decanto más por el canto. Antes era más bailarín y ahora ya soy más cantante. ¿Y de cara al futuro? Hombre, yo de cara al futuro mi meta es como actriz, no como cantante. Yo estoy un poco ahí también. Es decir, a ver, no me cierro puertas a nada. Me encanta y no podría decir que no a hacer una gira o a ser cantante o tener mi disco, pero es verdad que lo que es la interpretación me mueve mucho. ¿En caso de no funcionar Dreamland, qué haríais? Pues ahí pongamos a imaginar que no funcionará, ¿vale? Aunque cueste, pero vamos a imaginarlo. Ah, vale. Actriz, actriz. Hay que tirar para adelante y ya está. Yo creo que... Y tener claro cada uno sus metas y luchar por ellas. Ya está, si no es una cosa es con otra, pero en el caso de que pasara, eso que has dicho, que es una barbaridad. Y también te digo que no hay nada gratuito. Es decir, que todo lo que ha pasado hasta ahora, si Dreamland no funcionara como esperamos, todo lo que hemos aprendido y la evolución que hemos dado cada uno de nosotros con este proyecto, vale más que cualquier cosa. No cambiábamos para nada, ni un minuto de todo lo que hemos vivido. Gracias. 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 Gracias.